El miedo es ella, el que a veces no me importe Sé que el día en que la pierda volvería a sufrir Con ella me parece que se esconde Que se marcha y que se queda Pues pregunta y respuesta y que es mi oscuridad Mi estrella Ella se inalaba y me la entrega Va conmigo pero no sé dónde Mi rival y mi compañera Que están dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volvería a perderme Y ya la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Y si aquí va la luna Ella siente frío y siente pena Y un suspiro en la perfecta La que canta La verdad es la negación La gente que va y viene y siempre seca Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero se me mata, se equivota Pero se me mata, se equivota Y aunque amarla no otra A veces siente compasión Por este lado Tiene un lado Lo que quiero Dios que sea Mi delito estando Falta de grabar Y el cielo no tiene corazón Y va quemándome y me queda Y siempre ha leo Nonote Noote La Iglesia de Jesucristo Quoifiera Altyazoo Gracias.